Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco, amigos de la política del Risaralda de Juan Carvajal el blog más visto del departamento de Risaralda y www.canalvealo.tv Primer dardo, el partido del Mira eran los partidos en Colombia con mayor crecimiento en cuanto a votación se refiere y a credibilidad, después de los errores, de las chambonadas, de las malas palabras de la señora Piraquive el partido en las elecciones anteriores decrecieron demasiado ¿Ahora qué? ¿Qué sigue? Aquí en Risaralda, cuando decían que no aceptaban en absoluto nada una del Mira está en Secretaría de Gobierno, ya están siendo parte del Estado y del Gobierno Me contaron por ahí que el falso profeta, el que mantiene con la Biblia debajo del brazo para poder que le crean, Giovanni Londoño, ya como que también está cuadrando cositas por salud departamental Conclusión, un partido más que empieza a recibir mermelada Y cuando reciben mermelada, o se acomodan, o pierden el año El Mira, el 2014, se rajó Segundo dardo, en los días venideros se va a dar a conocer el nuevo secretario o secretaria del Consejo Municipal de la Ciudad de Pereira Pues bien, resulta que Alexander Pérez viene ahí Es el de mayor experiencia, es un economista, un hombre que lo conoce la ciudad Un hombre que lo conoce el recinto, un hombre que conoce el gremio Es increíble que manden una hoja de vida, un auxiliar de enfermería Por favor, la verdad, se los va a comer vivos Alexander Pérez Y con los que se inscribieron, palabras más palabras menos Va a ser nuevo secretario del Consejo Municipal de la Ciudad de Pereira Tercer dardo Se pulula, se dice, en el entorno En los mentideros políticos Que Germán Aguirre Muñoz Candidato por el Partido Unir y por Cambio Radical A la gobernación de Rizaralda El hombrecito está inhabilitado Pues resulta que no Sí, él era el representante legal Del tema del transporte de la Cárder Pero ya no Se lo entregó a un familiar suyo Ellos son vivos Ellos no van puntadas sin dedal Ellos no se van a inhabilitar así porque así Conclusión, se asesoraron bien Y Germán Aguirre sigue su camino Ah, que su nombre no ha pegado duro Ya es otra cosa Pero lo del contrato de la Cárder Chaolin Pingüin El hombre la supo hacer Y no lo va a inhabilitar Conclusión Saben para dónde van Cuarto dardo Veo muy acucioso al presidente de la Cámara de Comercio De la Ciudad de Pereira Al doctor Mauricio Vega Lemus Un hombre joven, dinámico Un empresario con conocimiento Que está conociendo Los bemoles Las situaciones Las mínimas Las medias o las máximas De la Ciudad de Pereira Allí a través de la Cámara de Comercio Sigue dándole un orden A muchas cosas Qué bueno Por Mauricio Vega Qué bueno Por la ciudad Qué bueno Por el gremio empresarial De la Perla del Oton Que tiene un hombre Que lo representa De la mejor manera No tuvo temor En decir Y en denunciar Que hay amenazas Y que hay empresarios Que se están teniendo Que ir de la ciudad Porque las milicias urbanas O la guerrilla O las alzadas en armas O dan vacunita O hasta luego De día mía Bien Doctor Mauricio Vega Las cosas hay que decirlas Como son Y en su momento Quinto dardo La semana pasada Expresé que Álvaro Arias Se había ido de la ciudad Pero yo no dije Que se había ido de la ciudad Para otra cosa No, iba para unos negocios personales Resulta que Álvaro Arias Por ahí empiezan a decirle Que él ya renunció A su aspiración Y me lo dijo textual Hace muy pocas horas Que él sigue Con la intención A la gobernación De Ristralda Que el jefe Del partido conservador Se llama Sammy Merek Pero que él no tiene jefes Que él es autónomo En sus decisiones Y que él no es candidato O precandidato A la gobernación Buscando arreglos políticos Seguiré firme En mi candidatura Le creo Tengo que creerle Como le creo a Sigifredo Como le creo al de acá Hoy le creo Le creo a Álvaro Arias No me fui de paseo Ni me fui a trabajar Sigo en lo mío Gústele a quien le guste Ese es un buen candidato Ese es un buen muchacho Es sano Lo que pasa es que aquí Lo sano No sirve En el blanco El INFI Con todo su equipo De trabajo Porque le están dando duro A una cosa A algo que es muy importante Y que va a ser preponderante Para la imagen De la ciudad Parque temático De flora y fauna Están buscando el nombre El nombre Parque temático Y eso es bueno El INFI Con campañas Promocionándolo Dándolo a conocer Al parque temático A través de un grupo De profesionales A través de Abacantillo De Ana Rodríguez Y su gerente Javier Bonsalve A todo señor Todo honor Hay que reconocerlo Que van por el camino Que es La publicidad Es factor fundamental Hay que divulgar Y promocionar Todas las actividades Y ellos Lo están haciendo Por fuera del blanco Tarde que temprano Uno se da cuenta De las cosas Juan Manuel Álvarez Director de la CARDER Y todo su equipo De trabajo Lo del Parque Bremen Barbas Bremen Es lo más infame Que puede existir Le cambian el nombre La filosofía O el objeto Para poder favorecer A una empresa De energía de Bogotá Esto es increíble Nadie le ha dado El interés Que se le tiene que dar Claro que ya Hubo varias acciones De tutela Y tienen frenado eso Porque si no es así Al de la CARDER Le importa un pepino El medio ambiente Cosa curiosa Cuando debería De importarle Tala de árboles Lo de El río Agüita No Nadie dice nada Nadie hace nada Aquí todo mundo es El CVE Oye el cómo voy yo Plata, plata, dinero y dinero Por Dios Cuando la moral La ética El profesionalismo Tiene que estar por encima Es infame Que la CARDER Se preste para esas payasadas Pero que bueno Ojalá sigan diciendo Que no A esas torres de energía Para que no acaben Con Barbas Bremen Y con el medio ambiente De todo el eje cafetero El que no está a la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Samaya Alvarán